Muchísimas gracias, gracias por todas las muestras de cariño a mi hermano, a Julián, gracias por darle el interés, gracias también por... Y bueno amigos, todos fuimos, todos sabíamos los desaires y el distanciamiento de José Manuel Figueroa al pequeño Julián, a quien le llamaba hermanastro, mientras el hijo de Maribel siempre se refería a él con mucho afecto, considerándolo su hermano. Pero la sensible partida del menor de la dinastía logró unir a la familia un poco, pues el hermano mayor decidió acudir al funeral para poder despedirse por última vez. Llegaron a bordo de un automóvil, José Manuel Figueroa, acompañado de su novia Marie Claire Harp, intentaron evitar las preguntas de la prensa y aseguraron, una vez terminado el evento fúnebre, podrían responder a las preguntas de los reporteros, pues todos queríamos saber los términos en los que éste se encontraba antes del repentino deceso del menor de los Figueroa, y es que no es un secreto que desde hace tiempo se había señalado que los hermanos se habían distanciado por supuestos problemas con la herencia de Joan Sebastián. ¿Sabes que sí? Somos hermanastros, ¿no? Legalmente es el término correcto, es el término perfecto. En su programa de stream, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, leyó el intercambio de mensajes que sostuvo con el hijo de Joan Sebastián, quien afirmó que hablará después de que Maribel guardia de sus primeras declaraciones públicas. Yo sé que sería con mucho respeto, pero no quiero declarar nada hasta que Maribel declare primero. Leyó el comunicador, José Manuel Figueroa expresó al conductor de televisión que quiere guardar respeto a las decisiones que la familia está tomando tras el inesperado fallecimiento de su hermano menor. Por respeto a las decisiones que se están tomando, tengo entendido que quieren algo muy privado. Escribió, pero al ser cuestionado por el periodista sobre sus verdaderos sentimientos tras la partida de Julián Figueroa, dejó de contestar y guardó silencio. Es muy positivo, es ese abrazo que te diste con Julián, estuvo maravilloso. Sí, pero finalmente, digo, esa cercanía de un abrazo siempre dice mucho, ¿no? Y habla de sus buen corazón, de ambos. Bueno, sí. Sabemos que en 2021 Julián Figueroa reveló que aunque no tenía una relación tan cercana con José Manuel Figueroa, la sangre los unía y siempre estaría dispuesto a compartir momentos con su hermano. Nos llevamos bien, estuvimos hasta chillando. No es secreto que no soy el mejor amigo de José Manuel, pero es una persona que quiero. Es mi hermano y siempre que pueda darle un abrazo y compartir un momento con él, lo voy a hacer. Dijo frente a varios medios de comunicación, demostrándonos que Julián siempre quiso la aceptación y el cariño de su hermano mayor, algo que le hubiese hecho muy feliz, pero no logró por más que lo intentó. La verdad es que no compartimos sangre al 100%, somos hermanos de semen, ¿no? Este, pero, bueno. Muchísimas gracias, gracias por todas las muestras de cariño a mi hermano, a Julián. Gracias por darle el interés. Gracias también por... ¿Será que José Manuel tenga que decir algo al respecto? En otros temas te cuento todos los problemas por herencia que tenían los hermanos Figueroa, aquí en este video. Gracias por ver el video.